Hola mis hechizadas y mis hechizados, hoy vamos a hacer un video sobre si es que tengo enemigos psíquicos, astrales vamos a ver que nos dice tu lectura, es una lectura tal vez para un grupo en especifico, tal vez para más de lo presupuestado tal vez si, tal vez no, vamos a hacer este interactivo, puedes elegir una de las piedritas, opción 1 fucsia, opción 2 morada y opción 3 verde elige la que más te guste, si quieres hacérselo un familiar o un amigo también lo puedes hacer pero primero que todo, para ver el enemigo psíquico o astral hay que ver primero si es que lo tienes, ya primero que todo así que te voy a dejar unos minutos, mientras tanto te voy a recordar que te suscribas, que me regales un like para intercambio de energía y que recomiendes mi canal así contribuye y me ayudas a mi, ya que subamos contenido más frecuente en el enemigo psíquico o astral vamos enfocando a cosas energéticas, ya, para que no se adentre mucho recordar que el tema de astral hay muchas temáticas, ya, pero enfóquense en otro plano ya, para que no se hagan un mundo de situaciones o de realidades, ya así que vamos a hacer la opción 1, la 2 y la 3, ya vamos a empezar con la opción 1, que es la piedra fucsia va a ser la opción 1 para ti así que vamos a ver primero si tú tienes un enemigo psíquico o astral pero para eso tenemos que ver si es que existe, ya si es que tú tienes un enemigo desde esa naturaleza, ya así que para eso necesito que estés tranquilo o tranquila concentrado o concentrada adecuado a tus situaciones y a tus circunstancias y comenzamos con esta lectura concéntrate en ti, inhala y exhala conmigo mientras yo barajo ya como se darán cuenta tengo una mesa pequeña y tengo el trípode de la cámara entonces abrirma ya, corro el riesgo de que se me caiga la cámara y hago este comentario para una persona que me escribió que quería que barajara frente a la cámara me es difícil porque no tengo todas las herramientas de un estudio aparte que no soy muy tecnológica, ya pero cada vez vamos poniendo un grano más de arena para que sea lo que más les guste a ustedes o a los que ven este canal comenzamos desde ahora ya si tú tienes un enemigo psíquico astral opción 1 tú tienes una deuda pendiente con alguien tú opción 1 tienes una deuda pendiente con alguien con alguien que no está en este plano esta deuda pendiente que tú tienes con con esta persona esta persona no está en este plano tú tienes una deuda pendiente con una persona que no está en este plano simplemente porque está hablando aquí de alquimia o esta persona te hicieron brujería que no está en este plano o simplemente tenía un un enemigo con respecto a esa naturaleza ya vamos a seguir viendo que más nos dice el tarot recuerden que tenemos el arcano que es la muerte invertida ya eh habla de que también dice que hay ancestros tuyos están juntos que no están solos tú serías esto no importa si tú seas hombre o mujer adecuado a tu energía y lo que me dice la intuición es que con respecto a lo que estamos preguntando es que tú tienes una deuda pendiente y dentro de esta deuda pendiente tiene que ver con alguien que está descansando o que está en en otro plano ¿ya? vamos a ver qué más nos dicen ahora esto que yo te digo deuda pendiente ya sea que tú que tú te lo hayas impuesto o simplemente hay alguien que en este plano no está quisiera que tú hicieras justicia por él o por ella ¿ya? mira tenemos la carta del mundo y tenemos la carta del ocho de espada ¿tienes enemigos psíquicos y astrales? sí la respuesta es sí los tienes ¿ya? aquí hay de todo en esta opción hay de todo primero que todo hay una deuda pendiente con alguien que no está en este plano y lo que está indicando el tarot es que quiere que haga quiere que hagas algo por él o por ella o simplemente tú pactaste algo y ahí se está en manifiesto que tiene que ver con la alquimia y lo otro está indicando que sí tú tienes una energía vamos a decir una energía a favor y en contra ¿ya? digamos que están los buenos contigo y los no están buenos contigo ¿ya? y eso tiene que ver por un tema conjunción planetaria también tiene que ver por un tema de aprendizaje de vida donde tienes que cerrar ciclo o cumplir deseos donde tienes que pasar a otra etapa ¿ya? también te juega muy en contra en la opción uno yo no sé a qué te dedicas o en fin o hasta el momento no me ha salido información con respecto a aquello pero dice que te juega muy en contra el tema de las redes sociales las redes sociales o tu fotografía y eso pueden hacer eco para que te manoseen energéticamente aquí está indicando que hay un brujo o una bruja que te observa ¿ya? te puede observar tú puedes sentir la energía pero a lo mejor no tener claro de eso inclusive también podría estar indicando que preguntan a las cartas por ti pero con una doble intención para hacer cosas de magia o alquimia ¿ya? entonces con respecto a tu pregunta ¿tienes enemigos psíquicos o astrales? aquí de todo un poco en esta opción ¿ya? voy a tratar de enfocar la cámara que se vea lo más nítido posible ¿ya? pero aquí hay muchas cosas ¿estamos bien o no? aquí hay muchas cosas y que las vamos a ir desglosando ¿ya? vamos a indicar más información te voy a estar mostrando las imágenes de ciertas personas que son tu enemigo ¿ya? y vamos a ir desglosando todo lo que te interesa y que va a servir de información ¡wow! no me voy a adentrar tanto en la historia de la carta porque obviamente va con un un oráculo con obras en algunos con personajes y todo el tema pero voy a llegar a lo que me indica energéticamente ya enemigos psíquicos astrales de todo ¿ya? de todo primero que todo yo yo voy a indicarte que hay una cosa que tú tienes pendiente no sé si en algún momento lo sabías o no pero de esta historia que yo te comenté de que alguien que no está en este plano y que le gustaría que hicieras una especie como de justicia habla de que aquí va el tema ¿ya? ya sale la energía de Gracie un perro pero no nos vamos a adentrar en la historia de la carta sino que simplemente en la imagen ¿ya? entonces está hablando aquí de alguien que no está en este plano y que le hicieron algo con el tema de la alquimia ¿ya? no sé si para que falleciera no sé si por una cosa o simplemente por cosas de la vida todo se juntó y energéticamente estaba muy contaminado ¿ya? pero si lo que te puedo decir es que la enemiga de esa persona que no está en este plano es una mujer es una mujer mayor que que tiene un look especial vamos a decirlo y que pudo haberte congelado con cierta energía ¿ya? eh no sé por qué me transmite como aquí muerte aquí como enfermera como damas de rojo estas personas que ayudan con la salud me llega mucho eso inclusive podría ser una persona que se dedique a cuidar niños ¿ya? inclusive podría ser una abuela ¿ya? que simplemente hay un tema pendiente que tiene esta persona con esta persona tuya que falleció que manoseó algo energéticamente ¿ya? y es por eso mira aquí hay dos botellas y esto puede tener algún tipo de relevancia como fueron sus últimos días ¿ya? esta persona que no está en este plano tiene sed y está indicando cosas ¿ya? también está indicando opción 1 que tú tienes dos personas que son temáticas para ti que no están en este plano que están fallecidas simplemente me están indicando que una de esas personas fue trabajado injustamente o la persona que no está en este plano lo siente injustamente y aquí está la confirmación ¿y quién lo hizo? una mujer mayor una mujer que pudo haber sido parvularia enfermera una persona que inclusive puede ser azafata puede ser una persona que da más de rojo de estos que ayudan en la salud algo que no está muy bien inclusive que puede ser abuela una de todas estos son como pistas ¿ya? y que está la explicación de algo de sus últimos días ¿ya? no sé quién falleció de ti pero tiene algún tipo de vinculación como algo del pasado y que esto no se lo saca esta persona ¿ya? lo segundo indica que ti te rodea la energía positiva y negativa ¿ya? ¿qué está indicando? que positivamente igual tienes una protección porque las cosas podrían a lo mejor ser peor y aquí estamos hablando de magia negra habla de mojigatería de personas que netamente practican artes bastante negativos y la parte mala ¿ya? es que tú misma también te generas en esto si tú en algún momento de tu vida practicaste la alquimia netamente te he parasitado y netamente lo que he practicado ha generado algo negativo en otra persona entonces esto es como decir las luces y sombras uno no siempre puede tener buena voluntad a veces el enojo y la rabia enseguese mucho y en algún momento tal vez no tú directamente pero mandaste a hacer algún tipo de trabajo y generó algo negativo en otro entonces ahí está como la sombra latente de esto ¿ya? también indica que tienes que tener mucho cuidado con tu foto porque hay mucha envidia y desde ahí igual inclusive absorben cierta energía y que inclusive cierto aspecto tuyo o cierto aspecto corporal podría haber absorbido un espectro energético ¿ya? por otro lado también indica que tú has tenido bloqueos ¿ya? bloqueos en tu vida amorosa y es porque alguien te ha espiado un brujo o una bruja con respecto a alguien que te interesa ¿ya? y eso han sido ataques psíquicos ¿tengo enemigos psíquicos? confirmación si lo tienes astrales si porque indica afectaciones astrales ¿ya? pero aquí estamos hablando de dos dos situaciones súper puntuales ¿ya? y lo otro que no es directamente tuyo pero te implica porque tiene que ver alguien con quien no está en este plano que te que te pudo interesar ¿ya? ahora lo que me preocupa es que hay una bruja metida bruja de tomo y lomo bruja de la mala por decir de alguna manera ¿ya? bruja que trabaja la magia negra persona que va a astral hace 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 viajes trae porquerías energéticas trabaja con entes y cosas psíquicas ¿ya? ahora también dice que tú tienes un don súper bueno ¿ya? que tú también puedes hacer viajes astrales ¿ya? vamos a ver por qué motivo ¿ya? seguimos con la jarra ya vamos a ir desglosando poco a poco me quieren sacar las fichas los gatitos ya primero que todo la parte de la persona que descansa vamos a dar un minuto de silencio para esta persona mira yo quiero que observen mucho esto jarra 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 ¿ya? jarra jarra en alguno puede haber un tema de que una persona fue enterrada y quería que la creo que creo que la palabra técnica es que la cremaran bueno cuando los queman ¿ya? y los guardan en una jarrita y ahí hay un tema y a lo mejor hay una deuda pendiente que le hubiera gustado que su sepultura fuera de otra forma y esto puede ser en el literal pero de una otra manera habla de que alguien le fundaron los deseos y esta persona ya no puede hacerlo porque ya no existe en esta realidad ya y eso es algo que mira tiene una esperanza ya dice que está compartiendo con alguien que también no está en este plano pero mira tiene la esperanza de que se genere una especie de limpieza ya o una especie de justicia ya pero la situación para que haya pasado esto lo tiene que ver una mujer con estas características que te dije que puede ser enfermera paramédica parvularia abuela etcétera etcétera ya inclusive puede tener problemas psicológicos ya y aquí hay dos jarras entonces aquí habla uno de un deseo que no cumplió esta persona y otro un deseo que no pudo cumplirlo por la magia ya y aquí está confirmando el tema alguien no alcanzó a cumplir su propósito por magia y la culpa que lo tiene es una figura femenina ya ¿por qué? ¿por qué esta persona le daba rabia el que lograra tantas cosas el que fuera tan como winner victorioso logro en consumación inclusive a lo mejor en comparación ¿por qué? ¿por qué esta persona y no yo? y te estoy diciendo la confirmación porque me llegó otra señal aquí donde mismo estoy haciendo la lectura lo otro que lastimosamente hay una especie de obsesión de una bruja contigo y que es netamente envidia ¿ya? como que deseara ser como tú o algo tú y no puede ¿ya? pero esta persona uff muy sucia muy sucia astralmente ¿ya? aquí habla de envidia de no cosas cálidas es como que refleja todas sus sombras en ti echándote como porque esto esto otro no sé si la llegues a conocer directamente pero tú puedes sentir esa energía como que las cosas no van antes como que por más que tú tengas virtudes herramientas las cosas no van ¿ya? y es porque hay una bruja una bruja agarrada ¿ya? como te digo me voy a voy a comentar esto no me voy a adentrar en Gracie Perry y Lowe's Burger y Jiang etc. etc. ¿ya? indica también que tú tienes un bloqueo en el ámbito amoroso y que de una otra manera ¿ya? esto genera que tú puedas tener señales astrales porque es como que el logro de esta materialización afectiva no pudo ser simplemente porque alguien se adelantó a ti y preguntó a las cartas supo de ti y no funcionó una situación amorosa tú puedes sentir la alma de esta persona y viceversa ¿ya? entonces enemigos psíquicos y astrales sí de las dos formas ¿ya? justificables no inclusive alguien que tú quieres también ¿ya? vamos a ver qué más ocuparon quiero más señales mira cómo sigue la jarra cómo sigue el agua ya ya primero que todo lo que tú vas a hacer aquí opción o no es que tú vas a tener que ir a la bóveda a la bóveda del linaje a la bóveda que uno debiera tener todos debiéramos tener una bóveda ya sea familiar ya sea de linaje ya sea de uno propio y esa bóveda es la que te suministra y la que tú te puedes limpiar y todo el tema ¿ya? en esa bóveda la tienes que nutrir con mucho fuego porque tú necesitas mucha energía y tienes que utilizar tus animales de poder ¿ya? tus animales de poder porque netamente tú tienes los caminos cerrados en el amor ¿ya? no por falta de que la gente no te encuentra atractivo ni de llamada atención ni por empuje al contrario está indicando toda esta energía entonces tú vas a tener que ir a la bóveda y apelar o a la justicia divina o a ir a tu bóveda si es que no tienes la bóveda porque sinceramente aquí se necesita un trabajo de joyería puro y duro ¿ya? eso en el ámbito tuyo en el ámbito amoroso ¿ya? me voy por parte aquí hay muchos temas con la jarra hay que el custodio es que esta persona no está de hecho esta persona te está nutriendo es como que te está ayudando de una u otra manera pero obviamente quiere algo que hagas ¿ya? siento que va mucho estas dos cosas que te comento ¿ya? yo me voy a ir a la interpretación onírica como estamos todo en el tema astral y todo el tema una jarra a nivel general una jarra sorry una jarra significa a nivel general es que hay que tener en cuenta las opiniones familiares o personas cercanas para tomar decisiones acertadas ¿ya? esto puede estar indicando que esto tiene que ver con un familiar tuyo que no está en este plano ¿ya? cuando la jarra en este caso tiene agua ya indica tranquilidad y felicidad ¿ya? ya habla de aceptaciones esto es agua y tiene que ver con las emociones ¿ya? a ver a veces de repente hay alguien en el linaje que tiene el despertar espiritual primero que todo hay otro que como que se sacrifica por la manada ¿ya? por decirlo de una manera y esto es lo que está indicando es como que desde arriba te están cuidando te mandan energía inclusive te mandan la energía que a ti te están bloqueando en el ámbito emocional pero que te dicen ayúdame también porque aquí hay un ataque energético también te tienen con ataque energético pero están resguardando y velando por ti es como que que inclusive esta persona que no está había dado alguna especie de don o situación con respecto a ti ¿ya? obviamente que es como que estuvieran apelando por ti ¿ya? quiero que se enfoquen más con el tema de la jarra porque yo me imagino que obviamente que cada uno va a tener una interpretación personal por su experiencia obviamente y y quiero que se den entrene de esto ¿ya? mire esta representación esta persona que no está en este plano puede representar nuestro guía ¿ya? inclusive como te digo te estás custodiando te estás velando ¿ya? pero también te está inclusive te está aportando la intuición y la percepción que a lo mejor te falta y puedes tenerlo más pero tienes que saber ocuparlo ¿ya? aquí habla de temas de alquimia ¿ya? inclusive también puede indicar que esta persona que no está en este plano habla de querer de sentimiento de receptividad ¿ya? pero aquí no es que no haya protección de esto es que esta persona fue desprotegido ¿ya? fue desprotegido y que el tema de la magia tiene que ver con una persona o que desconectó en algún momento o que tuvo con una ruptura ya sea de sociedad o de pareja ya problemas con socios con marido con señora en fin igual te dio una pista ahí entonces ahí habla de un tema que no es menor ¿ya? inclusive la belleza de alma es como un sacrificio a por ti ¿ya? después tenemos que la persona esta bruja que yo te digo es de fuerte estirpe puede ser de signo de agua y si nos enfocamos en agua tenemos al signo pisis ya que son los pececitos el signo escorpión y el signo cáncer pisis escorpión cáncer que está representado con esto ya yo sé que hay gente que me dice no yo soy de agua no quiero que tomen todas las ligeras ya quiero que lo escuchen detenidamente son lecturas bastante detallistas pero también quiero que te adentres porque no lo encajes al tiro lo primero escúchalo tranquilo y lo que llega para ti tiene que ser para ti ya aquí hay una especie de fanatismo excesivo y este es el tema de tu encapsulamiento hecho por una bruja ya inclusive puede ser bastante fome y yo te voy a decir por qué fome porque inclusive esta persona es una sombra en tu aura puede darte ataques psíquicos parejos si quiere te puede poner implantes de larva puede ir a viajar al astral y tirarte pura porquería y habla de esto como que todas tus oportunidades afectivas que te hacen bien es como tirar tu nariz y es como que las limpias no alcanzan a llegar más tiempo porque tenés una persona de fuerte calibre ya de hecho tu pericuerpo está atacado y eso es para que lo tengas en observación está atacado tus chakras tus siete cuerpos y aquí yo te digo pedir y se osará tienes que pedir ayuda ya y recordar también no solo de pan vive el hombre ya aquí hay siete tonos que son los claroscuros aquí habla de que de repente tú puedes pedir respuesta y no puedes entender porque hay un ataque de alguien que no es menor inclusive puede mostrar una cara pero en realidad es otra cara en realidad esta persona es fea fea de alma fea fea de intención es una bruja ya y vamos a la otra parte que ya te había comentado un poquito ya que era el tema de que tú tienes que ir a tu bóveda tú tienes que ir a la bóveda simplemente por el hecho para generar comprensión y protección ya para poder realizar las cosas inclusive tú puedes sentir que en el amor te va súper mal pero en lo otro sí puedes generar bastantes grandes cosas ya porque de una otra manera si no te dieran esta protección y esta ayuda realmente me preocuparía más de lo normal ya pero también tienes que poner en práctica ir a la bóveda es conectar con uno mismo ya entonces los principios el dominar ya y que tus logros pueden ser de distinta índole ya recuerda que aquí hay un león y una leona y estos están custodiando por eso tenés que o si no tenés una bóveda tenés que crearla ya y esto tiene que ver con tus creencias y tus religiones ya eh por qué tienes que hacer esto eh simplemente porque esto es como lo que te nutre ya esto te genera una acción energética para ti ya y puedes conectar con tus animales de poder si no no puedes crear la bóveda porque no hay linaje en fin pero aquí yo creo que ordinarios espiritualmente no lo son para nada ya entonces si tienes enemigos astrales y psíquicos de fuerte calibre aquí tienes que limpiarte tus cuerpos aquí tenés que crear una bóveda o conectar mínimos con tus animales de poder aquí tenés que cumplirle a esa persona porque esa persona te está ayudando bastante ya esta persona tenés que sacarte y que no es fácil porque es una bruja con la vibra muy baja ¿por qué motivo lo hace? por envidia por comparación inclusive con esta carta donde se tira un bucio un caracol para saber más allá te dice que no te adentres tanto en la terrenalidad que puede venir de atrás ya lo que es arriba es abajo ojo ahí nos vamos a la segunda opción tengo enemigos psíquicos o astrales veamos ya esto es una lectura con altura de mira si me equivoco en la piedra guíanse en el color y aquí tenemos la piedrita de color morada o azul a lo mejor se ven en el video primero vamos a ver cómo estás tú y si existen estos enemigos psíquicos o astrales entonces la opción dos tienen un tema pero tienen un tema con el sacro ya tienen un tema con el sacro que es su chakra interiormente pero también tienen un tema con la sexualidad ya ya tienen ahí un tema con la sexualidad y con sacro ya yo sé que aquí no estoy viendo los chakras pero si sale la información por algo en fin tienen enemigos psíquicos y astrales bueno dice que si tenías un enemigo psíquico bueno de alquimia específicamente ya pero ya que ese enemigo fue ya a ti te mandaron a hacer un trabajo en algún momento pero esa energía ya fue ya que a lo mejor hubiera sido bueno que no lo hubieran hecho etcétera etcétera lo acepto empatizo con tu respuesta y todo el tema pero aquí está indicando otra cosa ya lo que está indicando es que eso ya fue esto pudo haber sido hace mucho tiempo ya ya fue se pisó se sometizó etcétera etcétera ya por otro lado ya te comenté que ahí tenía un tema con el sexo ya inclusive ese tema con el sexo puede ser inclusive con la persona que a ti te gusta o simplemente que te lo hicieron a ti que te pudieron haber hecho a ti bueno te pudieron haber amarrado tu tu sexo ya tu tu cosita ya ya seas hombre o ya seas mujer y ya sea el gusto que tengas ya hay un tema ya inclusive puede ser que tu pareja tenga problemas de erección o puede ser que inclusive tú no tengas sexo y tú sientes que tengas necesidad pero hay algo que anda mal en otro es que no tienes ganas de y mucho de este tema ya esto pudo haber sido producto de una magia anterior sí pero de hace mucho tiempo que se lo pudieron haber hecho a una pareja o a una persona que te gusta o viceversa cada uno va a entender en qué posición se encuentra y esta es la información que están indicando también por otro lado esa situación de manera directa indirectamente como que te mata a lo mejor no a ti pero a la persona que a ti te gusta porque hay una energía de piedra ya y cuando veo esta energía de piedra la mira que me está transmitiendo es como la medusa ya la medusa era una persona muy bonita muy bonita y que le hicieron una magia ya porque deshonró ya deshonró y todo el tema y generó y generó todo esto ya entonces aquí quiero llegar con esto lo que está indicando aquí el tarot es que algo se hizo hace mucho tiempo y tu enemigo fue de una alquimia que mandaron a hacerlo ya y que inclusive la persona que lo hizo hacer es muy cercano a ti o muy cercano a una persona de interés es que fue cercano a ti pero de una otra manera produjo este impacto ya sea que la persona que a ti te guste que sea una persona nueva o la misma persona que hizo porque es una frustración de esa alquimia ya y que inclusive tú puedes ser una persona muy encantadora o gustar mucho la persona que a ti te gusta o muy bella en fin o muy bello pero es como decir no puedo dar completo no puedo dar el alcance entonces ahí hay un tema ya ahí hay un tema con esto es como que eso aquí pueden haber maldiciones ya que van de hace mucho tiempo y que en algunos van a encontrar su punto en específico y en otros van a decir cuando fue que no me di cuenta de eso ya pero aquí el concepto va bastante carrenal ya terrenalmente te puedes dar cuenta que pasa algo con el tema del placer del sexo del cuerpo que no anda bien ya sea a ti o la otra persona hay algo que no encaja muchos ellos pueden tener intimidad pero no el placer o de la otra persona hay algo ahí ya esto es de tiempo es de tiempo aquí aquí te hicieron algo con una foto inclusive una especie de fetiche o algo ahí medio extraño ya con esa energía de Diane Arbus pero esto fue hace tiempo no fue hace dos días no fue hace un año yo siento que fue hacia atrás hacia atrás tenemos la energía de Leonardo da Vinci dije no me voy a enfocar en los personajes porque si no el video se me hace extenso ya y la energía de esto esto a ti a ti hicieron esto ya sea para la persona que a ti te guste o simplemente no se hizo bien la magia y produjo este como efecto colateral lo que está indicando el tarot que lo hizo una persona cercana a ti pudo haber sido una pareja puede ser inclusive tu mismo marido o tu misma señora que está generando este impacto que inclusive si tú te haces con otra persona no funciona esta situación ya de hecho esto de la cruz como que necesitarías una especie de extorsismo por decirlo de alguna manera pero a ver no nos vamos a enfocar en el extorsismo porque aquí hay mucha susceptibilidad ya a lo que quiero llegar con ese concepto es que hay algo tuyo que está enterrado que genera esto ya y que inclusive si se pudiera llegar al tema de rey fuera otro entonces aquí tu enemigo de alquimia es que alguien muy cercano a ti inclusive podría ser pareja o ex amante o algo por el estilo hizo esto tal vez no fue con el tema de decir que no tengáis intimidad pero es como que algo no resultó bien pero fue de hace mucho tiempo ya aquí dice que la energía es un hombre pero podría ser una ex pareja una ex relación en fin vamos a ver un poco más de hecho hay fotos fotos tuyas inclusive hay un tema ahí inclusive puede ser con la primera vez hay mucho con esto mira muchas cosas fálicas de hecho aquí lo que me transmite es un falo una la flor femenina vamos a decir para que no me censuren y mira muchas lágrimas que lástima que no puedo llegar a la en algunos dirían al objetivo ya para no utilizar palabras y van con el tema entonces aquí te dice el motivo es esto o sea algo inclusive pudo haber hecho algo como no sé si wicca pero inclusive puedo sentir como magia egipciana hay mucho con eso y que inclusive es como decir toca esta suerte porque hay más personas implicadas también hay enemigos psíquicos y astrales aquí hay una magia que pesa que es de hace mucho tiempo que lo hizo una persona muy cercana a ti y que afecta también a lo mejor no en el tema del sexo o del placer pero si el de no sentirte a gusto yo siento fotos pinchadas mira la suerte se te troncó unas de agua y unas de copa y ahí tenemos de nuevo las de copa piedra medusa recordemos la historia de medusa medusa era muy linda muy atractiva no siento que hayas perdido tu belleza ya seas hombre o mujer pero si te hicieron algo y ese algo o ese daño que te hicieron es lo que generó que tú tampoco te sientas placentera es como que te hicieron una maldición honestamente te taparon el tercer ojo mira mira ya bueno es probable que también donde tú vivas hay ganduente o cosas por el estilo de repente se te pierden cosas y te está diciendo la explicación ya eso es para en alguno de los casos también te dice tuviste alguna alcancía de esas antiguas que pintaste porque ahí pueden haber algunas pistas para ti ya mira algo que podía haber salido perfecto y bueno eso es lo que se aspiró que fuera perfecto pero no fue completamente perfecto ya de hecho aquí siento que es como el mismo imagen pero es como la versión de uno y la versión de otro o sea como que alguien pudiera justificar esta magia porque yo siento que esta magia es muy cercana a la que te hicieron ¿ya? aquí representa tu espiritualidad que siento truncada ¿ya? y ya y esto hay una experiencia tuya yo te digo hace mucho tiempo de tu pasado que puede ser inclusive de tu niñez ya que se hace presente y que inclusive esto es lo que genera la proyectabilidad de tu vida amorosa pero ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando algo te pasó a ti cuando joven o cuando niña y se te truncó el placer y el deseo algo te pasó te rompieron algo una ingenuidad o tuviste una situación super grande inclusive que tuvo algún impacto en el cuerpo físico ¿ya? algo se te robó y que no tenía que ser así y alguien pudiera haber estado justificando con esto como un verdugo tuyo entonces hay alguien muy cercano que hizo una cochina muy fea de la alquimia los duendes los genomos yo me transmite a una época de mi tiempo donde se pintaban mucho estas figuritas creo que son de yeso donde eran como bastante distracción pero también puedo indicar que de repente para borrar algunas cosas no enfocamos en otras ¿ya? y esto también tiene que ver es como para siento que es como salir de la realidad ¿ya? por eso sale esa representación ¿ya? yo quiero que te quedes por la representación de que tal vez como que hubiéramos borrado algo algo de que siento que es como me jugaron por algo que yo no tenía la culpa y me tuve que digerir eso ¿ya? inclusive en esta opción pueden ser personas que tengan problemas inclusive digestivos porque todavía no digieren eso es como lo borro de mi mente pero no lo digiero ¿ya? así que ojo con eso ojo con eso porque estamos evadiendo una cosa que no es menor ¿ya? ¿ya? aquí habla de quien es egoísta también por eso alguien defiende la verdad siento algo una fragilidad que es como que no se ha roto ese ese maleficio una maldición me transmite todo eso pero alguien muy cercano hizo esto ¿ya? y eso inclusive estaría en la explicación de algo que te pasó a ti en la niñez o en la juventud donde se perdió como una especie de inocencia no me voy a adentrar más en eso pero en algunos van a saber a quien me refiero nos vamos a la opción 3 enemigos psíquicos uy tener una persona al lado es como decir para que quiero bueno como estar durmiendo con el enemigo por decirlo de alguna manera nos vamos a la opción 3 piedrita verde vamos a ver vamos a ver como está si existen enemigos psíquicos o astrales si hay enemigos psíquicos o astrales si hay enemigos psíquicos o astrales si hay enemigos psíquicos y astrales si hay enemigos psíquicos astrales si hay enemigos psíquicos astrales concéntrate, opción 3 aquí necesito mucha energía wow ya se me vino una imagen en la cabeza fue algo rápido, fue como un destello de luz y justo saltó la carta de lo enamorado aquí siento de algo con relaciones ocultas o tener una relación y tener esta cara así como oh, mucha felicidad jiji, jiji, jija pero en realidad estoy por dentro mal ya aquí es mostrar una cara pero en realidad me siento desde otra parte es como tú eres tú eres yo y yo soy tú mira celebraciones que no son celebraciones y que estamos dándonos a alguien que en realidad no no lo estamos pasando bien mira un rey de copa oscuro tengo ataques psíquicos y astrales aquí la cosa es esto es como en esta opción 3 solo en alguno y tan solo un poco de personas que estoy haciendo esta lectura de la opción 3 es la que podría es la persona que podría decir no, yo no tengo ningún enemigo psíquico o astral y efectivamente no tienes un enemigo psíquico ni astral pero hay algo ahí no es tan así no todo es lo que parece ¿a quién le estás dando la energía? ¿o quién te está robando la energía? aquí habla de de otras cosas que hay personas que van a decir no porque no saben de este tema y hay otros es porque van a sentir claro hay algo que no vivo o tengo que mostrar una cara simplemente porque existen otras personas o simplemente porque no se puede salir un antemá en el ámbito amoroso porque yo soy casado porque estoy en un triángulo y tengo que mostrarme contenta porque no me queda de otra pero en realidad quisiera que fuera mío o viceversa en fin ¿ya? hay veces que tú puedes tener un pensamiento hay veces que otro porque hay veces la persona te puede encantar y a veces tú lo quieres mandar más lejos que que el universo y hay mucho con ese tema ¿ya? pero hay algo hay algo bastante feo energéticamente vamos a decirlo así ¿ya? aparentemente es como que no pasa nada ¿ya? aquí no como que no pasa nada en fin pero aquí es como que si a ti te dieran aquí hay tres opciones que pueden ser por lo que me me transmite ¿ya? como que te hubieran obtusido ¿ya? estos eh especies vamos a decirlo ¿ya? y es por eso que es como piensas que no pasa nada si de repente puedes sentir otra cosa también me indica que eres un hombre o una mujer muy creyente pero hay algo que no te cuadra en tu realidad y yo sé que tú lo sientes pero tal vez no lo puedes decir con este nombre porque tú le tratas de buscar la racionalidad y no le vas a encontrar y en otros sí van a entender perfectamente lo que yo digo ¿ya? sin embargo mira para ti es como bueno qué tanto si esto es hablar o conversar sobre todo en el ámbito afectivo ¿ya? pero hay que hablar de más personas en tu vida o que simplemente tienes una persona que tiene doble cara y te gustaría que fuera así pero netamente como que se hace loco en fin ¿ya? pero es que es como un tema intergaláctico ¿ya? puede ser que inclusive a lo mejor a ti no te abdujeron pero puede ser que la persona de interés sí y es por eso que hay veces que tú sientes que como que sí como que no como que me lo cambiaron ¿cómo no puedo entenderlo? ¿ya? esto no es justificando alguien que puede ser supernova coquieto lacho como se dice aquí en Chile o coqueta ¿ya? no aquí hay un poco más allá ¿ya? mira ya esto no es justificar una infidelidad que tú estés ejecutando te la estén ejecutando ¿ya? esto es mira estos son señales que no están claros mira hay cosas que son extrañas hay cosas que no cuadran tal vez si pusieras a mirar con lupa tú sentirías lo que yo te digo ¿ya? pero mira seguí una carta además el sol como si fuera una frontera es como que tuviste algo y que en algún momento no viste ¿ya? entonces una ¿a qué le estás dando poder? y que ahí puede estar la explicación de tus cosas energéticas que tú de repente te sientes bien o no no digo que el amor no exista pero si tú sientes que alguien cambió mucho ¿ya? y no es justificar una infidelidad o un descompromiso que no quiera va una cosa más de fondo ¿ya? y las personas que les gusta este tema van a entender lo que yo digo pero en realidad para el que le escuche le haga eco va a ser el mensaje aquí nos vamos a dar la clase de esto ¿ya? pero va con esto hay una frontera ahí hay unos fenómenos extraños hay una figura extraña ¿ya? esto no es por nada si tú ves otra persona sientes extraño porque la persona no es la misma o tú no eres la misma entonces hay ataques psíquicos y energéticos ataques de otras energías ¿por qué? porque tú te dejaste llevar de eso porque no te diste cuenta puede ser por un montón de motivos porque vieron una luz en ti que no vieron en otras personas en fin mira es esto ya como que hubieran dado de carnada y es como justo te atraparon no solamente a ti sino un montón de personas más pero no tienen por qué ser tu familia pueden ser que a lo mejor sean personas que tú no conozcas ¿ya? tú eres esclavo del sistema sin darte cuenta inclusive hay veces que tú sientes que como quieres tú pero no eres tú en fin mira aquí tiene que ver con personas de signo tierra y signo agua piscis ocorpio cáncer tauro virgo capricornio también podría haber un gémini aquí mucho 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 tema y obviamente que no va a ser para todo inclusive aunque yo dijera hay gente que va a decir no a mí no me pasa nada de esto porque hay gente que no le va a encontrar la lógica porque no tienen que escuchar la lógica porque ya están metidos en su cabeza para que no encuentre la lógica ¿ya? aquí habla un fenómeno curioso que te pasó aquí que no es un fenómeno que le pasa a todo el mundo ni tampoco eres la única persona que le ha pasado ¿ya? y va con un tema de que te hicieron un implante en la mente o simplemente hay algo que es poco común que te asujo la energía o tú le diste la energía algo que no tenías que darle ¿ya? ya mira yo quiero que veas esta carta ¿ya? en el tema de los hebreos ¿ya? el yesod representa las lunas ¿ya? por eso están las nueve lunas y las nueve lunas es como es algo maravilloso porque uno encuentra cuatro fases de luna y todo el tema ¿ya? pero eso es como para tener abundancia de hecho las personas que tienen esto pueden tener una conexión psíquica bastante grande otra cosa es que la gente te lo ocupe ¿no? ¿ya? es como aquí pasaste ahí también agarrar ¿ya? hay mucho con eso ¿ya? con el tema del prisionero puedes ser prisionero de tu propia realidad el prisionero de hacer lo mismo que no te guste y eso también es decisión propia ¿ya? aquí desde la sociedad o sea esclavo de pensamientos de ideología hay mucho con respecto a esto mira quiero que escuches esto y esto lo recuerdes vivir y cesar de vivir son soluciones imaginarias la existencia está en otra parte ¿ya? ahí te lo dejo ¿ya? para que lo lo analices de una u otra manera ¿ya? y esto también te lo dejo de tarea para la casa para que lo analices y luego tú saques tu conclusión mientras no seamos libres pensadores seremos prisioneros de nuestros miedos y extraños a nuestra inteligencia ¿ya? esto va a ser para cada persona obviamente de hecho tú puedes ser víctima de difamaciones habladurías felonías en el entorno muy cercano tuyo ¿ya? tienes que reforzar tu ego porque lo necesitarás para aguantarte todo esto ¿ya? porque te van a agobiar sobre todo tu persona y vas a recibir castigos castigos que son morales físicos espirituales inclusive injustificados ¿ya? estas mismas situaciones estas experiencias dejan un poco que desear ¿ya? ya inclusive te puedes sentir sola y tú vas a decir ¿pero por qué? pero no una soledad de que no tengas a nadie que tú de repente me gustaría pero esto como que no funciona ¿ya? mucho sacrificio mucha tortudez ¿ya? represalias aturías en fin hay mucho con esa energía con respecto y con la última vibración ¿ya? esto si algo algo pasó en ti y como que se lanzó ¿ya? hay un tema mucho con el tema del pensamiento del uno y del otro ¿ya? es como cuando dicen la cura o la enfermedad ¿ya? si puede realmente tener tus melancolías que a lo mejor la hagas vibrar en otro estado emocional ¿ya? de hecho tú puedes tener un carácter casi paternal pero inflexible y que de repente ahí pueden estar marcándose nuestras iras o nuestro enojo pero también pasar una parte tierna de bondadosa ¿ya? pueden pasar de un punto a otro aquí lo que te hace en tarot que hay veces que tú no puedes entender desde la terrenalidad por qué ocurren estas cosas pero ahí hay algo ahí te pegaste ¿ya? algo ahí te pegaste y de una otra manera mira no es algo que que a lo mejor sea justificado pero que tenía que ocurrir ya tenía que ocurrir aquí hay un chivito ya y que inclusive de repente justo está ahí en el momento y te toca así que tienes un un enemigo astral o psíquico aquí hay algo pero de otra naturaleza que inclusive a lo mejor no tenga la justificación correspondiente o aparentemente no lo tenga y ahí esto va a ser muy trabajo joyería para para cada opción pero tú inclusive puedes no darte cuenta de eso porque hay un tema ahí con tu mente como que si te hubieran borrado el recuerdo de algo porque sí pero esto ya va de más de más peso y tú puedes sentir como que bueno va a ser la vida y punto más racional ya así que te mando un abrazo que estés muy bien nos vemos